¿Qué tal gente de YouTube? Les saluda MrDannyTech y aquí les traigo mi logo para participar en el concurso de MrGamingTech Como ustedes recordarán, él subió un video hace unos días explicando que necesitaba un logo para su clan y que él no era muy bueno para hacer logos Yo tampoco, pero aquí me tienen grabando este video Una de las razones por qué no subí el paso a paso es que tener el Camtasia estudo abierto me mete presión Y a mí me gustan hacer las cosas despacio para que me salgan bien Y bueno, mejor decidí grabar este video explicándote eso Y bueno, desde que salió el video yo empecé a diseñar esto No es el mejor logo que haya visto en mi vida, pero con esto es con lo que voy a entrar a participar en tu concurso Recuerda dejar un like si te gusta, un comentario, toda la crítica es recibida muy bien Y el link de descarga te lo mandaré por mensaje privado Si no te llegó y si te perdió tus mensajes neto, mándame un mensaje, te lo volveré a enviar Ya que si dejo el link aquí abajo, alguna gente lo puede editar y todo eso Y me puede quitar los créditos Bueno y con esto me despido, un saludo a todos los gamers Hasta la próxima, bye Bye